Recorriendo con el salvador Saludos y bienvenidos a este recorriendo con salvador En esta ocasión vamos a conocer uno de los carnavales más populares que tiene la república dominicana Unas cien compasas y miles de turistas y dominicanos lo visitan cada domingo Acompáñenme a conocer el carnaval de la vega En febrero la vega es sinónimo de carnaval En el mismo se concentran miles de dominicanos turistas así como personalidades mundialmente conocidas Que vienen a disfrutar de uno de los mejores carnavales de la república dominicana En el carnaval participan unos 150 grupos y 1500 diablos que se encargan de poner alegría Amigos de recorriendo con salvador vamos a conocer como hacen las caretas Que se utilizan aquí en el carnaval de la vega Acompáñenme Los trajes de los diablos son adornados con elementos muy particulares Como es el caso de los cascadores Me he dado cuenta que el tipo de tejido de estos trajes ha sido variado Y sus telas están bordadas con lentejuelas y canutillos Este es el carnaval de la vega El carnaval más popular que tiene la república dominicana Amigos de recorriendo con salvador de esta forma concluimos este recorrido por el día de hoy Y vuelvo y reitero que la vega no es solo carnaval Sino que es cultura, tradición e historia Los 365 días del año Hasta la próxima